nobel modelo estudiante y soñadora con sólo 15 años de edad posee un título internacional con miras a llegar a los grandes certámenes mundiales en hoy con william sánchez y el fanúñez mariona juncosa vamos a conocer más de su historia hay señores pero mira me encantaría que esto fuera como un show en vivo un show con público es una meta que yo me voy a poner que esto sea una claro porque le daríamos todo el mundo de pie mariona hola hola cómo estás excelente yo me siento un poco agitada por el camino viene de punta cana estoy algo así pero estoy muy feliz de estar de verdad primera vez en la vega mira primera vez te voy a decir una cosa cuando yo venía de acá yo unas plantaciones de plátano mucho verde montañas que yo me quedé guau porque estoy acostumbrada a ver playas y ese tipo de paisajes entonces como que me quedé totalmente impresionada y embelesada con el paisaje es la belleza del cibao las montañas el verde mariona juncosa de ese apellido de dónde es te voy a hablar de mi nombre completo mejor dicho mira yo vengo de un padre español y una madre dominicana entonces mariona proviene de mariona maría pequeña que hace referencia al nombre de la madre de jesús mi nombre en español es maría y en catalán es mariona y mi apellido juncosa es porque mi padre se apellido juncosa ok mariona es el primer nombre que yo escucho así aquí por lo menos en república dominicana yo no lo había escuchado significa maría pequeña maría pequeña maría pequeña entonces tu papá es catalán así es mi papá es catalán abuso tiene doble residencia doble nacionalidad así es europea yo sabía que ese feeling mariel tú sabes traía algo ahí envuelto que también incluía europa como como se siente una chica y puedo decir tu edad verdad que sí claro claro no hay problema una chica de 15 años hoy siendo todo una reina a ver yo te voy a decir algo yo en mi experiencia propia te puedo decir que para mí es fascinante porque a mí me pasiona el modelaje a mí me encanta eso de las cámaras el show la atención a mí me encanta eso me fascina ahora no te puedo hablar del punto de vista de otra amiga porque yo no tengo tantas amigas en general no tengo tantas amigas pero en mi experiencia fascinante chulo divertido te diviertes haciéndolo claro que sí que me divierto y cómo puedes mezclar todo este tema de la gran responsabilidad que implica esto de la de las de la cantidad de cosas que tienes en la agenda más una escuela más las tareas cómo mezclar todo esto y hacer y salir adelante con todo en realidad no te puedo decir que es fácil es complicado pero con organización disciplina y constancia todo se puede yo lo que hago es que me organizo colegio termino de eso me pongo a estudiar después a leer cualquier tema interesante cultura general después de eso voy a mi gimnasio y me dedico a hacer cosas productivas como te mencioné anteriormente antes de empezar la grabación yo soy una persona muy inquieta siempre quiero estar haciendo algo moviéndome entonces así me dedico organizando mi tiempo para hacer todo a la vez como inicia en ti el deseo de ser modelo cuando yo era pequeña bueno pequeña sigo siendo pequeña pero yo era más jovencita cuando yo era una bebé por así decirlo yo tenía sobrepeso pero a mí siempre me gustó la la atención de las cámaras espera que tú tenías que yo tenía sobrepeso yo tenía el peso de una adulta casi cuando yo era una niña de 10 años así es como te seguí contando te puedo decir después el tema de la obesidad después ahora te sigo contando yo siempre fue una niña muy fabulosa que me encantó las cámaras entonces yo se me dio la oportunidad de yo presentarme en una agencia de modelaje y de esa agencia de modelaje me presentaron también la oportunidad de yo participar en un certamen de belleza obviamente mi mamá nunca le gustó este mundo porque dice es un mundo muy tóxico superficial falso pero yo dije no mami yo quiero estar en un certamen de belleza yo quiero ser mis universos república dominicana yo le dije así directo con 10 años que tenías en ese momento no yo comencé el modelaje a los 13 años entonces a los 13 años y yo quiero ser modelo yo quiero ser modelo pues ok me inscribió en el certamen de belleza mucha gente nadie mucha gente me dejaba de lado no me daban la atención que en ese momento me podían dar como que no me tomaba tanta importancia pero yo me yo luché mucho me esforcé junto a mi madre que estuvo siempre a mi lado y a los 14 años de edad yo gané mis mundo latina república dominicana con 14 años con 14 años eso fue realmente un boom aparecen los periódicos y ahí fue donde yo me di cuenta que yo me enamoré del modelaje porque cuando yo me yo vi que la gente me prestaba atención y todo eso yo dije wow este mi mundo yo me quedo aquí significa que lograste este título con apenas un año de preparación porque comenzaste a los 13 en una escuela y a los 14 ya tú eras ya tenéis el título así es pero no fue un año de preparación youtube y estuve en la agencia de modelaje pero solamente me estaban enseñando etiqueta y protocolo en el momento yo tuve nada más medio año de preparación para yo convertirme en una miss en medio año de preparación yo bajé de peso empecé a estudiar más en en torno a lo que es el modelaje y lo que es una misa y una reina de belleza entonces sí como elegir la escuela de modelaje donde ibas a estudiar donde te ibas a preparar como como elige eso tu mamá lo elijo mi mamá me dio la idea porque yo nunca me gustó tanto salir de casa ni estar como que en el medio en el medio ni en la calle entonces mi mamá un día llegó a la casa y ella sabiendo que yo quería ser modelo pues ella llegó y me dio un flyer así me dio una mira esto y me quedé así a mí me temblaban las manos de la emoción y yo dije mami que es esto y dice que el sábado vas a estar en una agencia de modelaje yo empecé a gritar a correr por la casa todas las calorías que me comí ese día yo la bajé corriendo por la casa de la emoción en serio en serio y se llama queens academy esa agencia de modelaje todavía sigo en ella ok y es una verdad pero un honor para ese para esa escuela no me imagino que cuando entraste tú entraste con chicas de la misma edad que tú de 13 años 14 años no era como variado porque no lo clasifican por edad no lo dividen por edad sino por categorías por ejemplo está el curso básico avanzado profesional y está el diplomado entonces en básico yo me podría rodear como con una niña de 10 años como también con una de 19 entonces yo aprendí a convivir con diferentes personas de diferentes edades no quisiera dejar pasar el tema de la obesidad que es un tema que obviamente en el mundo hay hay una situación ya de salud con el tema de la obesidad sobre todo en los eeuu y bueno república dominicana también como una chica de de 12 13 14 años puede entender que está sobrepeso y que tiene que hacer un trabajo dieta ejercicio para lograr un sueño claro cómo lo lograste yo siempre fui muy realista desde pequeña yo nunca me monté ideas que no se pudieran lograr en mi mente yo me miraba en un espejo cuando yo comencé el modelaje me miré en un espejo y dije ok tú no eres fea mariona pero tú necesitas bajar de peso necesitas en tener más dominio escénico necesitas un montón de cosas que requiere ser una modelo pues entonces ahí empecé a trabajar en ello te voy a contar de una pequeña anécdota cuando yo era pequeña y estaba en un colegio en ese colegio yo tenía amigos pero siempre me recalcaban que yo estaba gordita había un había una vez que yo tenía un amigo fuera casa de una amiga y ella era muy flaca esbelta para la edad mía ya para ella era una súper modelo yo tenía creo que 11 años y yo me quería probar una ropa de ella porque me encantaba y me dijo ay no pero es que no te va a quedar ella no me lo dijo con malas intenciones creo yo que no me lo dijo con malas intenciones pero a ti te golpeó sí como que me quedé pensativa como que no me va a quedar esa ropa como así lo entiendo y yo agarré ok ahí fue donde yo entendí que yo era diferente a las demás ok cuando entras en la escuela obviamente a un punto de preparación claro no sé si cuando entras inmediatamente ya estás pensando en participar en el certamen o esto se dio cuando los profesores de la escuela de modelaje te vieron te vieron el desarrollo que habías tenido o entraste ya directo con la finalidad de participar en el certamen te voy a contar yo estaba un día en la agencia de modelaje tomando clases de etiqueta de protocolo y entró la reina actual mis mundo latina república dominicana 2000 no me acuerdo bien el año creo que 2019 entonces yo había así bellísima esa mujer entonces yo dije de qué certamen es ella quién 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 es ella pero no es del certamen mis mundo latina entonces ahí yo pegué el ojo en el certamen y ahí cuando yo vi que estaba casting abierto para uno entrar en ese certamen yo dije no 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 yo hablé con el director yo dije mira ven para mi casa hablar con mi mamá que yo quiero estar en este certamen y ahí fue donde fue a mi casa habló con mi mamá y háblame del día del certamen qué pasaba por tu cabeza qué pasaba en el corazón tuyo en medio de este aparataje que se vive normalmente y todos estos maquillistas la gente que te viste la cantidad de prensa nacional e internacional presente ahí y una niña de 14 años envuelta en todo eso que sentías en tu corazón durante la concentración del certamen yo estaba no desorientada porque me organiza muy bien junto a mi equipo pero yo estaba un poco ansiosa porque tenía las dudas habían chicas experimentadas concursando conmigo chicas de 17 años 18 años 19 años entonces yo tenía 14 estaba en la misma categoría que ellas entonces yo estaba segura de mí misma pero también estaba un poco presionada 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 entonces mi mamá se encargó que el día de la noche final yo estuviese tranquila como lo hizo pues ella agarró me sentó me dijo mira mariona no te estreses tú con una corona o sin una corona vas a ser mi hija te voy a amar para siempre dios mío todo este todo este dinero que yo invertido en ti no es una pérdida si tú ganas o no es una inversión porque yo confío en ti y en tus sueños y mira ponte a gozarlo no pienses en una corona gózatelo si tú quieres hasta cállate en el piso y ríete de eso me dijo ella me acuerdo de esas palabras como que si fue ayer guau y me dijo gózate ese certamen mariona no importa el resultado da lo mejor de ti y confía en dios y yo se mira un peso de mis hombros bajo en ese momento yo llegué estaba en el backstage yo me agarré y estaban todas las chicas corriendo y yo me senté así en una silla que había y de plástico me senté mariona corre mariona y yo dije que yo estoy gozando estoy tranquila estaba el caos los diseñadores corriendo por aquí con el vestido todas corriendo y me senté yo estaba repitiendo cómo era la pasar cómo era la rutina de pasarela que tenía que hacer estaba oyendo todo el bullicio y yo tranquila cuando tocó la hora de salir yo salí normal tranquilita a lo mío a lo tuyo y yo salí tranquilita en verdad y yo yo no tenía en mente ya ganar yo tenía en mente yo dije mariona tú eres una niña de 14 años tú no tienes que presionarte tanto en tu vida por favor entonces a la hora de final cuando me decían a mí como reina mis mundo latina república dominicana estaba agarrada de manos con una chica extremadamente bella a mi parecer sí era súper alta en ese momento yo no era tan alta era más bajita que ahora era ella era súper alta está flaquita bella con experiencia 17 años y yo 14 estaba así agarrada de manos de ella y me quedé así entonces cuando dijeron todo yo estaba sintiendo que mi mamá que mi mamá estaba gritando desde el público mariona mi niña bella y yo agarré y se dique sonreía y dijeron mariona juncosa justamente te lo juro yo me quedé yo me quedé así que yo de la emoción yo abracé a la que yo tenía enfrente así no la solté como un minuto entero abrazándola y yo le dije que gané en ese momento después como que todo estaba demasiado demasiado bulla demasiada bulla demasiada información en mi mente o sea gané mariona gané tienes parte de tu sueño cumplido no queda así vamos a ver ese momento ahora porque nosotros buscamos eso en youtube en serio vamos a ver a ver qué te parece a ti veamos eso la primera finalista se convierte en la nueva soberana el segundo latino y ya me estoy poniendo nervioso ya va es difícil es difícil no 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 me estoy teniendo nervioso tranquila tranquila no me estoy teniendo nervioso que me va a drogar también el corazón jajaja ok vamos finalista coloquen aquí para que tomen esas impresiones bien vamos vamos a que se hagan cerca ok la primera finalista Gelsby junto latino R.D. es para ti Para mí, Daniela Ramírez Hermoso Ay Dios, qué momentos ¿Qué sientes al recordar ese momento? En vivirlo de nuevo Wow, yo realmente me siento como Muchos sentimientos encontrados Porque me siento feliz de haber cumplido en mi objetivo El que tenía en ese momento Pero también vi todo lo que he evolucionado Después de eso Porque yo me encargué de no solamente quedarme ahí estancada Yo dije que yo quería crecer más Y yo veo la diferencia Y yo digo, wow Ok, pasó eso Tu corona Tu banda Y entonces el siguiente paso A prepararse para el siguiente paso A prepararse Que era ya Miss Mundo Latino USA Miss Mundo Latino USA, así es Cuéntame entonces los preparativos ¿Valió todo lo que te habías preparado para el de aquí? ¿O hubo que añadir otros preparativos para participar allá? La preparación que yo tuve anteriormente valió Porque todo el aprendizaje vale en el mundo Sí, claro que sí Y en tu vida Sino que yo tenía que prepararme más Porque yo no soy una persona conformista Ay Dios Yo no soy nada conformista Yo decía Pero ven acá Yo quiero verme mejor Yo quiero como que expresarme mejor Entonces yo empecé con una preparación Que si yo te empiezo a contar detalle por detalle Mira, no terminamos hoy ¿Por dónde comenzó la preparación? Ya para Miss Mundo Latino USA Mi preparación comenzó en mi dominio escénico Yo siempre fui extrovertida Pero yo al tener una cámara enfrente Yo no podía como que Concentrarte Me venían demasiadas ideas al mismo tiempo a la cabeza Yo como que me trababa Eso fue lo primero que yo tuve que corregir Después de eso continué preparándome en el gimnasio Hasta que después de eso Vino mi profesor de pasarela favorito Que para mí Un ídolo Es un ídolo El May Niño Vargas Que es el profesor de Miss Venezuela Él vino para acá a República Dominicana a entrenarme Para mí Él es Lo mejor de lo mejor Y él me entrenó Yo estaba que Practicaba pasarela Hacía cuatro horas de pasarela seguidas ¿Cuatro horas de pasarela? Yo montaba en unos tacones Así de altos Que me sumaban Diez centímetros de estatura Estaba caminando una y otra vez Y me decía Repítelo, corrige esto Repítelo, corrige esto Y después de eso Yo hacía dos horas de gimnasio Dios mío O sea que eran seis horas De preparación física Física nada más O sea cuando yo llegaba a mi casa Tenía que leerme un libro Tenía que leer un libro Para yo también No solamente prepararme físicamente Sino también tener algo Dentro de mi cerebro Para yo compartir Cuando me siento en una mesa Hablar con alguien Exacto Wow Seis horas físico Luego la lectura del libro Y a todo esto Sumemos la escuela Ay sí Porque hay que sumar la escuela Ay sí Porque seguías estudiando Claro que sí ¿Qué tal el colegio? Se sumó Te apoyó Te dio espacios Te dejó ser Te dio vacaciones en esos días ¿Cómo manejaste todo eso? Mira te voy a aclarar algo Yo nunca tuve vacaciones en verdad En esos días Y yo digo vacaciones Para mí esto son las vacaciones ahora Ok Porque estoy sentada Pero mira Mi colegio fue muy comprensivo conmigo Ok Mi colegio se encargó de darme espacio Él dijo No Mariana No hay ningún problema Tú puedes hacer tus tareas Te vamos a hacer una planificación Para que tú vayas más cómoda Totalmente Me aceptaron Y todavía siguen siendo muy buenos conmigo Yo estoy súper agradecida con ellos Ok Entonces vámonos al escenario En Estados Unidos Esta semana Me imagino que fue una semana En particular Muy cargada Sí 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 Porque todo lo que viviste aquí En pequeño Ya allí lo estás viviendo A nivel macro Y con otras representantes De toda Latinoamérica ¿Qué sentías ahí? ¿Sentías la misma confianza? ¿O te sentías un tanto presionada? Yo no me sentía con la misma confianza Sentía más confianza todavía Porque yo ya tenía Esta muchacha Esta niña Yo lo entiendo Pero es que para resultados hay preparación Y yo estaba segura de mi preparación Y yo confiaba en Dios en mí misma también Ok Entonces yo llegué con una confianza desbordante Desbordante Así Yo llegué con una confianza Obviamente yo no confiaba en que yo iba a ganar Como que no Yo soy la reina No Yo estaba centrada en lo mío Nunca muy arrogante Pero tampoco muy sumisa Exacto Yo llegué tranquila Analicé a cada una de las participantes Yo dije Ok Aquí está ella Ella, 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 ella Pero aquí estoy yo Exacto Y yo vine a dar algo diferente a todas ellas Exacto Las analizaste a todas Sí Yo me paraba en un sitio Y yo miraba así Comportamiento de cada una Ok Pues yo voy a hacer esto ahora ¿Quién sentías O de qué país era la representante Que tú sentías Que podía ganarte la corona en ese certamen? A ver Ay, yo no quiero sonar arrogante Espérate Déjame buscar las palabras adecuadas Para decirte esto Sí Yo no sentía que yo tenía una mayor competencia La mayor competencia siempre fui yo Ok No quiero sonar arrogante Sí, no, perfecto Óyeme, porque yo siempre pensé Mariona La única que puede arruinar este momento eres tú Con tus nervios Si hay algunas candidatas Sí habrían buenas candidatas Pero yo nunca sentí como que Un en específico me ponía nerviosa Y si lo había tampoco me daba cuenta Porque yo te digo que me centro de una forma A lo mejor cuando otras estaban hablando Y discutiendo sobre un tema Yo estaba arreglándome el pelo Haciéndome fotos para subirlo en la historia Para tener todo el mundo pendiente De lo que yo estoy haciendo allá Entonces Yo no que estuve tan pendiente De las otras candidatas Sino de mi propio trabajo Ese día del certamen Ganaste Así es ¿Cómo fue la composición del voto? Del jurado Del voto del jurado Según me dieron a entender a mí El jurado votó en unanimidad por mí Unanimidad Así es Unanimidad Todos votaron por mí Yo me acuerdo que yo estaba allá En el punto que estaban sacando el top 3 De las candidatas Y me dice Y dice Mario no es un cosa Y yo vi al jurado Porque yo siempre miraba al jurado Porque no es intimidarlo Sino tú decir Aquí estoy yo Como que Mírenme Mírenme Entonces yo vi al jurado Y yo vi que ellos estaban sonriéndome Sonriéndome Y dije Ah bueno Estoy tranquila Sí Ya Sí Entonces Unánime Y qué pasó después de tú tener ese título A ver Después de yo tener el título Surgieron algunas controversias Por así decirlo Pero yo te voy a decir que no tengo tantos detalles de eso Porque yo automáticamente Me desquité de las redes sociales Tú sabes que cuando una persona está tan exhausta De tantas redes Tantas fotos Necesita un descanso mental Sí Yo agarré Llegué a mi casa Yo le oré a Dios Le di gracias por todo lo que surgió en ese certamen Me alejé un poco de las redes sociales Y analicé todo lo que yo hice allá Después de eso Hubo una destitución Sí Pero ya eso no es problema mío Yo nunca Entré al certamen Haciendo algo Haciendo cosas Haciendo cosas indebidas No Sino que yo entré al certamen Ya ellos aceptándome como yo era Con mi edad Con mi físico Y con todas mis características Tengo entendido Por lo que pude leer Que fue por un tema de tu edad Claro Así fue Había un compromiso laboral De trabajo De representatividad Que había que hacer ya con el título Que por tu edad No podías cumplir Sí Cosa que me pareció tan extraño Y al mismo tiempo injusto Porque eso debió verse antes de Exactamente Déjame contarte En ese certamen Siempre me aceptaron como yo fui Nunca se quejaron De que yo tenía 15 años Allá todo el mundo De la administración Lo sabía Todo Entonces fue ya después O sea, fue tiempo después Ya que me decidieron Quitar la corona Y dársela a la señorita Que quedó de virreina Pero yo no tengo ningún problema Con eso Porque esas no son limitantes Para mí Si no pasó aquí Dios me va a dar algo Mucho más grande después Así que yo no estoy Ni llorando Yo no derramé una lágrima Yo estaba Pensando Yo oré Yo dije Dios Si tú sacas algo de mi camino Es porque me vas a traer Algo mucho más grande Entonces Yo me puse a pensar Ok Ya esto pasó Experiencia ganada Todo el mundo sabe Que yo fui la que me gané Esta corona Y al tu entorno Por favor No me hablen de eso Porque ya esto pasó Claro Ya esto pasó Y lo que pasó Pasó Como dice la canción En todo caso Si quiero invitar a la gente A que veamos ese momento De ese gran momento Porque fue un gran momento No solo para Mariona Sino para la República Dominicana Veamos eso Y aquí Nuestra soberana Desde República Dominicana Mariona Uncosa Fuerte el aplauso Para nuestra Nuestra soberana Con el título De Mundo Latina USA 2021 ¡Muchas gracias a todos los que me han acompañado en esta sala de coronación De Mundo Latina USA en las distintas categorías! Mariona, y después de todo aquello, ¿qué queda en ti? ¿Qué es importante? El talento, ser famosa, las redes sociales, haber vivido ese momento, ¿qué te queda? A mí me queda el conocimiento Las experiencias vividas El apoyo de mucha gente que yo me gané El respeto de las personas Y el apoyo de mi familia también A mí no se me quedó ningún sentimiento de tristeza ni de remordimiento Ni de arrepentimiento tampoco Porque yo aprendí de cada una de esas experiencias Y yo estoy agradecida con Dios que me haya puesto esta prueba a esta edad Porque ya con 18 años, a mí no me va a sorprender nada No te va a sorprender No, no Ah, pasó esto, ok, vamos a resolver con esto ahora Más fuerte todavía Exacto, ya sabes cómo resolverlo Así es Perfecto En el caso tuyo ¿Tú sufriste bullying alguna vez cuando eras gordita? ¿O sufriste bullying ahora ya que eres toda una reina por ser tan joven? ¿Metida en mujeres que son mayores que tú? Ay, Dios mío Mira, pasaron tantas cosas La primera vez que yo sufrí bullying de parte del público Fue cuando yo estaba participando en el certamen nacional Me estaban diciendo que me parecía un travesti Que yo tenía la cara todo operada Con 14 años yo tengo la cara todo operada Qué sorpresa Eso es muy normal en las niñas, ¿no verdad? No, no es nada normal No, no es nada normal Es sarcasmo Pero Esa fue la primera vez que me hicieron bullying Me escribían Ay, cara de travesti Ay, mira cómo caminas Me dio igual todo eso Después de eso Me hicieron bullying por mi nombre Por Mariona Juncosa Dijeron Ay, esa niña no la quieren en su casa Ese nombre tan raro Y después yo salí Ah, pero eso significa madre de Dios La ignorancia de la gente a veces hace cosas increíbles Porque en vez de investigarme en el nombre Se pusieron a juzgarme de forma loca A propósito de las cirugías que mencionas Esto es muy común dentro de todos los certámenes Claro ¿Tú no tienes ninguna cirugía? ¿Nunca te has hecho ninguna cirugía? ¿Para tu cuerpo? ¿Ni para tu rostro? ¿Cuerpo? ¿Rostro? Pero por favor, no, pero Qué cosa más fuerte Es que es bueno decírselo a la gente Si es sí o si es no 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 No, para nada El día que yo me lo haga Les voy a recomendar al doctor Exactamente Va a salir a recomendar Mire, este doctor lo hizo Así está Qué bueno ¿Cómo sientes ahora Que debes trabajar el siguiente paso? Que me imagino Que es mi universo Ay, sí Me emociona ese tema Nada más me emociona Te emociona Ese es el siguiente paso El siguiente paso ahora es Continuar con la preparación Ok Yo ahora quiero entrar en Comenzar a estudiar oratoria y locución También dicción Porque Yo Te dije Yo no soy conformista Exacto Y yo quiero llegar allá No solamente para yo participar en el certamen Yo quiero ganar Miss República Dominicana Y quiero ganar en Miss Universo Yo no voy pensando Ay, no Yo llegué Soy bonita Ya No Yo quiero ganar allá Yo tengo un punto fijo Aquí sí hay un tema de edad Hay una edad para entrar Claro Hay una edad para entrar A los 18 A los 18 O 17 años Casi teniendo 18 Aquí en República Dominicana Sí Aquí en República Dominicana Y también en el Miss Universo O sea que a ti te faltan dos años y pico Ah, pero Hay que darle fuerte ahora A la preparación Ahora hay que faltarlo fuerte Oratoria ¿Por qué oratoria? ¿Qué sientes que debes fortalecer? En todo Todo ¿La articulación? Es todo en realidad Porque yo siento que sí hay que mejorar Siempre hay que seguir aprendiendo y hay que mejorar Entonces Yo puedo estar hablando contigo ahora mismo Pero A lo mejor yo podría estar Utilizando términos diferentes O ampliar mi vocabulario Para hablar contigo Y tener una conversación Qué sé yo Más amena Y a propósito de los medios de comunicación ¿Te gustaría en un futuro Estar en medios de comunicación? En la televisión por ejemplo Claro que sí Porque veo en ti un talento Tienes Tienes el don Tienes Aparte de la figura por supuesto Gracias, gracias De verdad Te veo en eso en el futuro ¿Has pensado en ello? Sí he pensado en ello Porque a mí me gusta este mundo En general Entonces si se me da la oportunidad Yo no la voy a desaprovechar Yo digo Ah bueno Pues hay que arrancar acá Y esta pregunta te la quiero hacer Porque eres tan natural Que quisiera saber Cómo Cómo se siente Una mujer como tú Una chica como tú Se siente reina Se siente modelo En su vida natural Del día a día Hay cosas que cambian Porque yo todo el día No estoy con la corona puesta Ni la banda puesta Ni el maquillaje Pero yo no trato De ser una persona falsa Yo no hago nada Mostrando a alguien En las redes Cuando yo soy otra persona En lo personal Exacto Entonces yo me encargo De ser con quien yo soy Solamente que Un poquito maquillaje El pelo La corona Eso es lo que cambia Háblame de un día normal tuyo Un día normal ¿A qué hora te levantas? Dormilona Doña Germania Doña Germania Mire Me lo dijo ella Con esa sonrisa No Pero por ejemplo Si yo estoy Muy cansada De un día anterior Porque yo te digo Desde ahora Que hago muchas sesiones fotográficas Y a veces suelo acostarme tarde Me levanto a las 6 de la mañana Un día tarde ¿Por qué? Claro Porque yo ahora también Voy a colegio Entonces Me levanto usualmente A las 5 y media de la mañana Para yo refrescarme Ese olorcito de la mañana Cuando uno saca la cabeza Y tiene ese aire así de frescura Exacto No lo cambia nada en el mundo Yo eso lo digo a todo el mundo Que se levante temprano A ver en la mañana La mañana huele Huele Y la tierra huele diferente Sí Y la gente no lo cree Yo me levanto a las 5 de la mañana Todos los días Ah, mira Mira De verdad Y soy amante de ver Ese sol nacer Ay, sí Y tú que estás en el este De la República Dominicana ¿Qué privilegio? Ay, ay, es bellísimo Bellísimo Me encanta Me lo imagino Yo ahora Continuamos con lo del día Pues yo me levanto 5 y media 6 de la mañana Me preparo para ir al colegio Después de colegio Voy al gimnasio directamente Hago mínimo 2 horas de gimnasio Porque no quiero cambiar Mi rutina diaria de día Porque si no No quiero ponerme floja La rutina aquella de preparación ¿Tú la estás llevando igual De 2 horas? No Bueno Es que antes era diferente Porque yo hacía 4 horas de pasarela Y después 2 horas de gimnasio Digo, esas 2 horas de gimnasio La estás continuando igual Así es Igual Con mi entrenamiento igual Porque si yo gané por tener una figura Yo no puedo ponerme diferente ahora Porque Si tú ganaste por una razón Tú no puedes cambiar esa razón Entonces yo hago mi rutina de ejercicio Cómo Llego a mi casa Hago todas mis tareas Hago los quehaceres del hogar con mi madre A veces ayudo a mi hermana a hacer la tarea también Y al final del día Si es que me da tiempo Veo una serie de Netflix Si es que me da tiempo ¿Y en qué momento lees? ¿En qué momento leo? ¿Lee? Antes de dormir o en la mañanita En la mañanita ¿Dónde gustas más leer? Cuando yo estoy en la cocina No sé Mi casa A mí me encanta el ambiente de la cocina De mi casa Así todo blanquito O sea que le gusta cocinar Te voy a hablar de eso ahorita Mira Yo me pongo a leer en la cocina O cuando yo me levante en la cama sentada Empiezo Te quiero recomendar un libro Así dale Padre rico, padre pobre Ah sí De Robert Kiyosaki Ah pero tú sabes entonces Pero yo soy un viejito Yo tengo un hijo de 25 años Y yo tengo nieta Ah pero Ah entendí 25 ¿no verdad? Sí 25 años mi hijo No tú No mi hijo Ah Dios mío Pero que No hablemos de tu edad Que tú tienes 25 para mí Continuemos Muy bien Continuamos 25 y 15 Perfecto Perfecto Entonces no Yo leo en la mañana y en la noche Leo algún libro También me estaba leyendo un libro Que es sobre la organización Que es Tú no me escuchas Yo no te entiendo Que es sobre un padre y una hija Que no se entiende Pero como ayuda Ese libro ayuda a fortalecer La relación entre padre e hija Y como te digo Yo convivo muchísimo Muchísimo amor con mi madre Claro Entonces me conviene Llevarme bien con ella Porque si no Ciertamente Veo el amor que ella tiene contigo El cuidado constante Ahora vengo Con dos o tres preguntas De respuestas cortas A Mariona Chocolate o helado Chocolate kinder bueno Del bueno Del bueno Flores u otro regalo Cualquier regalo que venga con amor Cualquiera Cualquiera Te gustan las flores Si me gustan las flores Muy bien Ya me dijiste Que te gustan los amaneceres Pero debo hacer la pregunta Si entre amanecer O atardecer Wow Atardecer No amanecer Amanecer Porque ahí es donde yo me doy cuenta Que Dios me dio la oportunidad De llover el día nuevamente Exacto Claro De una forma de gratitud Directa Natural Y tú estás tan en paz Porque todo el mundo está durmiendo A esa hora Yo lo entiendo Todo el mundo está en silencio Increíble No hay nada mejor que tú ponerte así Pensar Qué es lo que vas a hacer en el día Lo que hiciste en el día anterior Y cómo vas a mejorar ¿Dulce o salado? Salado ¿Blanco o negro? Blanco ¿Es verdad? Sí, blanco ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el blanco? Porque el blanco Es sinónimo de pureza Paz Y a mí me encanta eso ¿Cuál es tu artista favorito? Así el artista que tú escuchas Cuando hasta no quieres escuchar música Cae en ese Mi artista dominicano favorito Es Juan Luis Guerra Wow Y mi artista internacional O sea, mi cantante pop favorito Es Sam Smith Ok, Sam Smith Me gusta mucho ¿En serio? Sí Wow ¿Y tú? ¿Modelo o Miss? Son cosas diferentes Ambas 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 Porque yo realizo muchas sesiones fotográficas Pero también me encargo de mi área Como reina de belleza ¿Y qué prefieres? ¿Ser o hacer? Wow Me has puesto a pensar Dentro de este tiempo Que estamos en la entrevista Hacer Hacer Porque haciendo Tú reflejas lo que eres Wow Esta muchacha inteligente Doña Germania Doña Germania Yo se lo estoy diciendo a usted Mira ¿Te sientes 100% complacida Con todo esto que ha vivido Con todo esto que tienes hoy A tu edad? Claro que sí Si tuvieras que emitir Una palabra de gratitud ¿A quién se la diría en este momento? ¿Y qué le dirías? Ok Déjame moverme un poquito para acá Porque la persona a la que le voy a hablar Está aquí Ahí Ok Pon el teléfono a grabar mami Pues aquí está mi madre Germania Fermina Ramírez Una mujer maravillosa Ejemplar Bella De por sí por dentro Y por fuera Que se encargó de ser mi ejemplo A seguir desde que yo soy pequeña Quiero decirte que te amo Estoy agradecida por todas Las discusiones Por todas las Como el dominicano dice Boches Que me has dado Pero también estoy orgullosa por Estoy orgullosa por la mujer Y chica que me has convertido Hoy en día Y quiero tenerte Por toda mi vida mami Aunque yo sé que no va a poder ser Lamentablemente Pero te amo Demasiado Ay mi madre Mira Joan En la edición Ponme por favor Los emojis que están llorando Excelente De verdad Te quiero agradecer Reconocerte Y gracias por venir Y gracias por inspirar Porque definitivamente Eres una inspiración Para muchas chicas Que como tú quisieran ser modelo Como tú quisieran convertirse en una Miss Quizás no todas tienen el apoyo Que tú has tenido de tu madre De tu familia en sentido general Tal vez no todas tienen Porque Dios pone Los dones En las personas De manera diferente Y Dios Ha puesto dones en ti Que tú has sabido utilizar Y de verdad Que te quiero agradecer Porque yo estoy seguro Que cada palabra tuya Aquí será convertida En inspiración Ay Dios mío Qué bello Qué bello Qué bello No Yo estoy agradecida con ustedes Por la invitación Porque para mí es un honor Que me inviten a un lugar Donde va gente que inspira A otras personas Como que Servir de inspiración Para mí es Algo tan emocionante No sé Así es Ya verás que mucha gente Te va a hablar de este medio Y ojalá que algún día Podamos ver a chicas Haciendo referencia A esta entrevista Y que digan que fueron Inspiradas por ti Y yo sé que van a ser muchas Ay guau, espérate Yo tengo un maquillaje puesto No quiero llorar Espérate Gracias Ay espérate Tengo la mano sudada Sí, está sudando Ay sí Yo también Ah bueno, da igual Da igual Nos mojamos Gracias, de verdad Y a ustedes también Muchísimas gracias Por estar con nosotros En este programa Con Mariona Con una Miss No cualquier Miss Una Miss de 15 Que ha logrado demasiado Por un trabajo Hecho con amor Con entrega Con satisfacción Esto no se ve todos los días Así que de verdad Le agradezco muchísimo a ustedes Y a ti Te reitero las gracias Hasta la próxima Esto es Hoy con William Sánchez Y Nelfa Núñez Chao Gracias Gracias por ver el video.